Paredes de la calle que oyeron nuestras risas platíquenme como era el que robó mi dicha teléfono en la esquina donde me habló mil veces a quien llamó la noche en que cambió mi suerte banquita de este parque que estás vacía a mi lado no importa que me duela dime quién se la ha llevado yo pensé que a mí no me iba a pasar eso de sufrir, eso de llorar pero sé que a mí ha de regresar cuando por aquí yo la vea pasar sin pensar en ti y sin preguntar quién se la robó quién se la llevó yo pensé que a mí no me iba a pasar eso de sufrir, eso de llorar pero sé que a mí ha de regresar cuando por aquí yo la vea pasar sin pensar en ti y sin preguntar quién se la robó quién se la llevó sin pensar en ti oh 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 Gracias por ver el video